Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos hoy en la oficina del presidente del consejo, precisamente por lo que hemos venido comentando y así mismo se ha visto en las redes sociales sobre el proyecto que pasa la administración para solicitar de parte del consejo la aprobación para un endeudamiento de 13 mil millones de pesos. Esto está en este momento, está en esa etapa donde se ven los pros, se ven los contras, se está socializando. Qué mejor que el presidente del consejo, el doctor médico Héctor Borda, pues nos cuente de qué se trata, cómo ve esto, precisamente qué esperamos con este proyecto. Bienvenido, doctor Borda, a nuestro micrófono. Gracias por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes y siempre vuelvo y repito, el consejo municipal está con las puertas abiertas a los medios de comunicación para que de una manera directa se llegue la información a la ciudadanía. Sí, efectivamente, el señor alcalde, mediante un decreto, cita unas sesiones extraordinarias en las cuales se incluyen seis proyectos fundamentales, uno de ellos es, dos de ellos mejor, declarar de utilidad pública unas franjas de terreno, el otro se trataba de unas adiciones presupuestales de sobrantes del impuesto predial y el otro se trata precisamente del empréstito. Con respecto al empréstito, pues es un proyecto que, como todos los proyectos, tienen que tener, una vez radicado, tienen que seguir su curso normal durante el presidente, tiene que darle el curso. El caso mío, pues ya se le asignó ponente a la doctora Olga Castro y al doctor Mauricio Reyes. Ellos aceptaron la ponencia y es más, el día de ayer radicaron una ponencia positiva. El doctor Pedro Pablo Salas, ayer en un estudio que se hizo, en el cual estuvo con participación de varias secretarías, las más importantes, obvio, la Secretaría de Hacienda, el señor Tesorero Municipal, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Elirdet, puesto que ellos tienen inmersos allí en el empréstito de 13 mil millones, como usted lo decía, unos rubros. Razón por la cual, pues, es conveniente que todos los honorables concejales, por eso se hizo en plenaria, conozcan precisamente qué rubros están destinados y por qué se incluyeron allí. Ayer, en el día de ayer, vuelvo y repito, el doctor Pedro Pablo manifestó que iba a radicar una ponencia negativa, razón por la cual, efectivamente, en el día de ayer, en las horas de la tarde, se radicaron tanto por los concejales Castro y Reyes, una ponencia positiva, como por el concejal Pedro Pablo Salas, una ponencia negativa. Por términos y por reglamento, hasta el día de hoy, jueves, a las seis de la tarde, hay tiempo, porque cuando los proyectos son de iniciativa de la Administración Municipal, puede cualquier bancada, independientemente de que sea asignado o no por el presidente, puede presentar una ponencia. Entonces, estamos esperando al día de hoy, a las seis de la tarde, para que se venza ese plazo, y si no hay más ponencias, en el día de mañana, citaré a las ocho de la mañana, para sortear dentro de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, es decir, no todos los concejales, sino en el presupuesto donde va a estar estudiado ese proyecto, para sortear un coordinador. La función, como el nombre lo indica, es coordinar, tratar de mirar a ver si se pueden unificar esas ponencias con modificaciones, tanto de la una a la otra, o por el contrario, pues mantener las posiciones, es decir, una que sea positiva y una que sea negativa. Una vez agotado este proceso, que vuelvo y repito, si se permite mañana, probablemente estará solucionado, pues se va definitivamente al primer debate en la Comisión de Presupuesto. Allí, pues los honorables concejales pertenecientes a esta comisión, pues lógicamente tendrán que votar ambas proposiciones, ya sea la ponencia del doctor Pedro Pablo Salas, negativa, o saldrá favorecida, lógicamente, la ponencia también de la Administración Municipal, en cabeza de los concejales que ya dije. Se procede a la votación, y de ahí en adelante, pues yo creo que es incierto lo que pueda suceder. En la socialización, en el día de ayer, se dieron unos puntos, lógicamente, por parte de la Administración, haciendo ver necesario estas inversiones de este empréstito, y lógicamente, el doctor Pedro Pablo Salas argumenta, pues una serie de situaciones en las cuales indica que no es conveniente el endeudamiento. Personalmente, lo que me compete a mí como presidente, pues esas son las funciones que voy a hacer. Si me preguntan como concejal, pues yo estaría presto al primer debate, voy a estar, lógicamente, para escuchar una vez más los argumentos de la Administración Municipal y del doctor Pedro Pablo Salas. El documento como tal del empréstito, como ya lo dije, son 13 mil millones de pesos, de los cuales hay un proyecto muy importante, que es el patinódromo. La secretaria de El Irdet argumentaba que es necesario para la ciudad de Tunja, porque ahí no existe el escenario para que el patinaje se pueda implementar. El costo, más o menos, son de 7 mil 500 millones de pesos, de los cuales 5 mil son los que están inmersos en el proyecto este del endeudamiento. Los otros 2 mil 500 están con recursos que se aprobaron en el presupuesto del 2015. Otro proyecto importante, lo expuso el doctor Luis Gerardo Arias, es el parque agroalimentario, el cual es una cofinanciación. Cuando vino el señor presidente actual a la ciudad de Tunja, argumentó que se debería mejorar estas condiciones de la Plaza del Sur, y entonces está más o menos alrededor de unos 32 mil millones de pesos. De esos 32 mil millones de pesos, el municipio tendrá que, alrededor de unos 9 mil o 10 mil millones de pesos. De esos 9 mil o 10 mil millones de pesos, la infraestructura que actualmente está con los diseños y los planos que los aporta el municipio, a los cuales se le da un valor más o menos de unos 6 mil o 7 mil millones de pesos. Es decir, que del empréstito para este proyecto estarían solamente inmersos 2 mil millones, que es para la compra de unos lotes aledaños para que se pueda hacer este proyecto. Argumentaban que es una ventaja para el sector campesino, para los productores, ya que va a haber un centro de abastos con todas las necesidades, es más, de tecnología, en la cual el ministro de la STIC ya se había comprometido personalmente con el señor alcalde, de dotar este proyecto de la tecnología en la cual los productores puedan tener, antes de que lleguen a las centrales de abastos, saber el precio efectivamente del producto que van a vender. El otro proyecto importante, que créanme lo que, como médico, a mí sí me parece muy importante, pues es el de la mejoramiento de vivienda. Este mejoramiento de vivienda lo hacen desde dos puntos de vista, mejoramiento de vivienda como tal, y segundo, la construcción de vivienda en lote propio, que es lo que también se llegó a cabo, porque hubo una argumentación que las condiciones infrahumanas en las cuales hay algunos habitantes de la ciudad de Tunja, sus habitaciones son en cartón, en lata, no tienen baños, no tienen cocina, pues lógicamente que viven en unas condiciones infrahumanas, razón por la cual, pues con base en la atención primaria en salud, que el doctor Yamida explicaba eso, en ese proyecto se tienen unas datos estadísticos y unas visitas puntuales en las cuales se aclara una vez más las condiciones en las cuales se está viviendo esta gente, y que no podían ser vinculados directamente al plan de Antonia Santos, ya que, pues cuentan con su lote, pero no tienen la infraestructura, no tienen los recursos suficientes para poder ser beneficiarios, para poder tener una vivienda digna, en razón por la cual, pues no podían estar en el Antonia Santos. El otro proyecto, que también está inmerso, es más o menos alrededor de vías, de unos 2 mil, la verdad ahorita que en este momento se me escapa el dato preciso, de arreglo vial, en la cual argumentaba el ingeniero John Carrero, el mejoramiento de la malla vial, y hacía un análisis que, si se llegase eventualmente a aprobar este proyecto, este endeudamiento, pues básicamente estaría saneada más o menos de lo que se recibió en el 2012, a cuando se termine en el 2015, un arreglo de la valla vial, alrededor de unos 70%. Presidente, quizá una de las cosas que no son entendibles es que se volvió costumbre en las administraciones que en el último año se presenta este tipo de proyectos, sobre todo en época preelectoral. Pues sí, efectivamente sí, en ese sentido yo también comparto esa apreciación, pero pues son iniciativas, vuelvo y le repito, del señor alcalde municipal, el cual radica un proyecto de acuerdo y que pues toca darle trámite al mismo. Doctor Borda, sucede que, viendo los tiempos que le queda a esta administración, al mes de febrero estaría saliendo más o menos licitación, si se llegara a aprobar, como está planteado, licitación para esos proyectos. Sucede que el señor alcalde, compromiso que tiene con la comunidad desde el momento en que estaba haciendo campaña y se posesionó, dijo, al mes de agosto del 2015 no estoy adjudicando ningún contrato para que nada quede como elefante blanco. ¿Será que de febrero a agosto se alcanza a ejecutar lo que se piensa ejecutar? Efectivamente, muy buena la pregunta. El patinódromo, según la doctora Andrea Castañeda, está para un plazo de ejecución de ocho meses. El parque agroalimentario, la verdad sí, el doctor Luis Gerardo Arias decía que alrededor de unos dieciocho meses. ¿Qué quiere decir eso? Que gran parte se podrá hacer, pienso yo, no sé exactamente la dimensión del proyecto, los planos, las excavaciones que tengan que hacer, pero pues él argumentaba que se podría dar en el 2015 alrededor de un 70, un 80%. Lo de las vías, pues sí, lógicamente que son más fáciles de poder realizar este proyecto, ya que se trata de vías conocidas y que pues la maquinaria existe lógicamente en la medida en que se hagan los contratos y las licitaciones correspondientes. Ante tantas necesidades que tiene la ciudad, ¿usted considera como concejal que es prioritario estas obras que se van a ejecutar? Pues yo pienso que de todas formas, visto como lo expusieron la administración municipal, pues son proyectos que tienen algunas bondades, obvio, en contraprestación de algunas otras que muy probablemente sean la piedra en el zapato en el sentido de que se va a grabar y esa es otra de las explicaciones que quedó pendiente precisamente y que debe ser resuelto en la comisión correspondiente de dónde es donde se van a grabar. Según textual, como lo dijo el tesorero, va a ser de sobretasa la gasolina, impuesto perdida al impuesto de comercio. Pero pues lógicamente todas estas inquietudes que también surgieron en el día de ayer en la socialización, pues tendrán que ser absueltas en la comisión correspondiente. Adicionalmente, pues lógico, algunos concejales argumentaron también una falta de documentación que la administración quedó presta a llegarla para el primer debate. Bueno, una última pregunta. Doctor Borda, precisamente, ¿por qué la ponencia se la entrega a Mauricio Rojas como concejal? Perdón, Reyes. Cuando sabemos de la amistad que une al doctor Fernando Flores, de las fiestas en que ha estado con el doctor Fernando Flores, pagas inclusive por ya haber barrios que hoy la estancia del Roble, Torres del Parque, no nos la han entregado. Pues la verdad, lo que su merced argumenta no lo sé. No tengo argumentos suficientes para decir que sí es cierto lo del concejal Reyes con respecto al señor alcalde, porque no me consta. Pero una de las facultades que tiene el presidente, precisamente para asignar los ponentes, es esa. Y yo lo hice a manera de sorteo, razón por la cual salió la concejal Olga Castro y el concejal Reyes. Bueno, quiero agradecerle, doctor Borda, precisamente, que nos haya atendido. Una última pregunta. Ayer, en lo que usted comenta, escuchábamos también que al secretario de Infraestructura, él ha realizado hasta ahora el 41% de su presupuesto. ¿Tenemos que darle más dinero? Vuelvo y repito, son proyectos que presenta la Administración Municipal. De pronto, el dato que usted me acaba de decir, no lo tengo muy claro, muy presente. Lo único que sí tengo presente es que él argumentó que con los dineros que se iban a invertir del empréstito, más o menos quedarían cubiertas las necesidades en un 70% más o menos de toda la malla vial de Tumja. Bueno, con esto queremos llegar al final de la entrevista, agradecerle al doctor Borda, precisamente, pues ya nos había sido el Feliz Navidad, pero las circunstancias nos trajeron nuevamente. Gracias, doctor Borda. No, a ustedes, muy gentil, muy amable. Vuelvo y repito, estos proyectos necesariamente tienen que surgir su correspondiente curso, razón por la cual en este momento argumentar o decir, asegurar o negar que el proyecto va a ser aprobado, pues es un absurdo. Lo único que puedo desearles a todos los televidentes es precisamente una Feliz Navidad llena de regocijo, que la familia sea el núcleo principal de la sociedad, que nos reunamos en torno a estas fiestas y que le deseamos un próspero 2015 a todos los ciudadanos de Tumja. Bueno, pues, queda dicho, y a ustedes los invitamos para que continúen con muy buenas tardes.